Entonces, pareja número 6 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah, ok, pareja número 5 Ah, el pollo y la negrita del pastel Vamos a ver ¿Qué ritmo les tocó a ustedes, Javi? Oh, por eso que la veo tan contenta la Avis y es la experta en la cumbia Y ahora que ya no está la garza se le ve más feliz, más contenta más emocionada Igual a mi tía Lidia la veo más contenta más feliz, más emocionada Vaya, entonces aprovechando esa alegría y esa emoción Por favor, DJ ¿Qué canción? Uh, salvadoreña Ok, entonces DJ Zapato Dele ¡Gracias! 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 ¿Le gustó público? Hey, este, Pollo ¿En qué momento aprendió a bailar usted? ¿En qué momento aprendió a bailar usted? Si no es nada el tamalero como baila usted ahora, Pollo y antes me acuerdo que era más tieso que a ver qué costaba con la Gladys ¿Será que alguien le haya trabado la cintura hoy, Serena? Pues, ¡gracias! 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 Oye, ¿tiene competencia usted, Lulo? Es que va como la buena diente ya tiesa Ajá La hueva Ajá, sí Oye, pero yo me quedé así como el pollo Sí, solo falta que lo veamos perreando ya con todo el pollo ¿Qué pone cuando hay en la casa ahí? ¡Ah! Por eso que dicen que pone el Gran Musicomba Ah, entonces se pone a practicar ¡Ajá! Pero para que vea, chugar, seco Este, quiero ver otro tieso ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Ya ve que la práctica hace el maestro! ¡Practique en casa! ¡Franchesca! 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 ¡Si te ves linda! ¡Maripa! ¡Maripa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Anda presumiendo que llega a visitar una vieja a la casa! ¡Ah! ¡Esta loca es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, entonces Vamos a ver que dicen los jueces Si les gustó o no les gustó Vamos a comenzar con este bichito enano ¿Qué le pareció a usted, niño? Todo Vaya Para mí estaba todo bien Ok Pero El vestuario no combina No combina el vestuario ¿No le gustó el vestuario a usted? No Ok Ajá ¿Qué más? Los dos estudiaban muy bien ¿Le gustó cómo bailó el pollo? Sí ¿Y cómo bailó su tía? También También Vale, entonces ¿Qué nota le va a dar a usted, nanito? Un ocho ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ey! Vamos a ver A usted ¿Qué le pareció, señorita Cuca? Cuca Este... Sí, estuvo bien bonito Me gustó la ave Se movía Ajá El pollo que según está quebrado la pata Ajá Vamos a aprender el pollo La falda La falda siento que está bien Ajá Como es cumbia Como es cumbia Sí Y todo estuvo bien bonito Se vio que le pusieron el cuerpo Sí Y la ave siempre estuvo Sonriendo Sonriendo ¿Y cómo no tiene fue la garza? Ajá Vamos a ver la nota que le va a dar la huescuca Cha 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 Un ocho 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 Ok Vamos a ver POP ¿Qué le pareció a usted? POP 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 Primero con el vestuario está bien Pero las camisas hubieran podido mejorar la combinación Pero más que todo bien Y en el baile Ya vi perfecta Honestamente Muy bien Se notaba que estaba en su zona De confort Sí De confort Donde le gustaba estar Pero ahí Cuestionable Ajá Pero no estuvo mal No estuvo mal De verdad Pasable Eh Sí A veces Pues descoordinados La mayoría De Del tiempo Más que todo Promedio Promedio Ok Así que El promedio En Todos los colegios de Estados Unidos 8.3 Así que lo vamos a aproximar a 8 8 Ok Vamos a ver Vamos a ver Yocelyn ¿Qué le pareció a usted? Estuvo bien como bailaron Mi tía Vi perfecta Eber se ve bien Practica Pero Lo único que no me gustó Fueron los zapatos de mi Los zapatos no van con los que tocaba No hay para comprar No hay para comprar Y el vestuario tampoco Porque Eber va de color pastel Mi tía había despedida Y lo adecuado para ese vestuario que llevaba Eber Eran unas zapatillas pero un poco cortes Sí Sí Y pues perfecto pero también algunas veces no iban sincronizados Eber se perdía Mi tía vi Ajá Se iba para un lado para el otro Mi tía vi Perfecto Y yo ya no le hice abuelo apoyo pues Ya no Ya no Porque antes le decía abuelo Eber Tía vi abuelo Eber Y ahora Ya no pues Ahora es Eber nomás Solo Eber Después de ser abuelo ahora solo Eber imagínense Que lástima Se quedó sin abuelo Ahora va chico Abuelo chico Sí abuelo Francisco Abuelo Francisco Vaya ajá Entonces Abuelo Eber un poco perdido Digo ex abuelo Eber Y tía vi bien Vaya La nota suya entonces Solo por los zapatos Por los zapatos le bajó un punto Siete Vaya Entonces Ahorita tenemos cinco parejas calificadas Y son seis Ah pero son doce por todas Yo estaba haciendo cuenta que eran 10 nomás Pero son doce Ok Entonces Pase por favor la siguiente pareja Pareja número seis Uy los cuchicuchis Uy 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 Un cuchicuchis